Y ahora, ya estamos aquí, cumbia mix, así Que grande fue el amor, que vivimos juntos los dos Toda mi alma te entregué, y ahora solito estaré No me diste serle fiel, a mi pobre corazón Con tu forma de engañar, eriste mi gran amor Perdedor, un perdedor en el amor, un perdedor de tu querer Un perdedor, un perdedor en el amor, y ahora ya ves, solito estaré Prometece quererme, y ahora solito estaré Que grande fue el amor, que vivimos juntos los dos Toda mi alma te entregué, y ahora solito estaré Prometiste serle fiel, a mi pobre corazón Con tu forma de engañar, eriste mi gran amor Un perdedor, un perdedor en el amor, un perdedor Un perdedor, un perdedor en el amor, y ahora ya ves, solito estaré Un perdedor, un perdedor en el amor, un perdedor de tu querer Un perdedor, un perdedor en el amor, un perdedor en el amor, y ahora ya ves, solito estaré Cumbia Mía Cumbia Mía X Cumbia Mía X Cumbia Mía X Cumbia Mía X